No necesitas un coche nuevo, necesitas Quick & Clean. Repite la sensación de estrenar. Nos encontramos en la avenida principal del polígono industrial La Amenacha. Buenas tardes, bienvenidos a Puerta 51 aquí en el Bar El Llamador. Bueno, importantísima victoria la de la Algeciras Club de Fútbol en el Arcángel contra el Córdoba Club de Fútbol, creo. Y ahora los compañeros que me rectifiquen que es la primera vez que la Algeciras le gana al Córdoba, al menos en competición oficial. Y una victoria muy importante. Rafael Mirado, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Contábamos con esas victorias en Córdoba? Yo, para hacerte sincero, no. Entraba dentro de los cálculos, digamos, pero muy lejanos. Lo suyo, yo siempre digo que teníamos nuestra liga, pero esto nos viene estupendamente. Porque son puntos que en un principio se juegan, hay que ganarlos, pero que era complicado. Si han conseguido, bueno, pues ya nos queda menos. Mario Saavedra, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal los carnavales de categoría? Ahí vamos. En modo recuperación. En modo recuperación. Mario, importantísimo, ¿no? Estos tres puntos en la primera victoria de domicilio y contra todo un Córdoba Club de Fútbol. Súper importante, porque aparte el campo, un campo de primera división, ahí es donde se tiene que ver los jugadores buenos. Y la Algeciras dio la cara el domingo pasado. Alberto Espinosa, amigo de Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Juan, me ha encantado estar aquí. Lo que menos me gustó es el que me acordó el domingo. No, no digo nada. El de siempre, ¿no? Se nos falla. Y además la que le dio el huevo. Porque la expulsión le dice que no y tal, pero es verdad que hace todavía más daño porque para el partido. Fíjate lo que tarda en irse del campo. Es verdad que el descuento fue eterno. Y bueno, pues la victoria. La primera que ganó en el Arcagem, seguro. No sé si al Córdoba, yo creo que al Córdoba sí le hemos ganado ante aquí, pero en el Arcagem sí. Y la verdad es que, como decía Mario y Rafa, tres puntos no contábamos, yo creo, con ninguno. Porque evidentemente el Córdoba es un rival muy superior. Pero son tres puntos de esos que te dan un impulso, que parece que son más. Ahora hay que refrendarlo, obviamente, y queda mucho. Y después, si queréis, hablamos de las curiosidades de este nuestro equipo, que es muy particular. José Jota, ¿está en la Algeciras, Rafael, aprendiendo a ser, digamos, más productivo? O sea, jugando a ganar. Sí, bueno, yo entiendo que lo que está aprendiendo la Algeciras es jugar en segunda B. O sea, y lo está haciendo fenomenal. Desde que está aquí, que llegó Salva, Ballesta, el equipo encarra los partidos de forma diferente. El equipo muerde, el equipo pelea 90 minutos, se desdoblan, hay una agresividad tremenda. Y eso es algo que es fundamental para jugar en segunda B. Yo estoy viendo muchos partidos hoy con los medios que tenemos de segunda B. y la verdad es que los equipos no juegan a lo que está jugando la Algeciras ahora mismo. Ni a ponerle flores, ni esto, no es práctico. Y a saber controlar el tiempo. Iván, la expulsión de Iván, yo creo que él está, además, mantiene al equipo, lo está manteniendo en tensión, y el juego con el tiempo, y luego las pérdidas de tiempo que se produjeron, ellos estaban desesperados, y ahora se cae uno por esto, ahora tengo un calambre, que eso es que estamos hartos de verlo aquí, que no lo hacen a nosotros, pero nosotros esto no lo hemos hecho nunca. Somos, bueno, ya es hora de que el equipo lo haga, lo está haciendo fenomenal. Yo creo que es la actitud, lo dijimos hace ya, no sé, dos o tres semanas, que el camino seguir era el que llevaba el equipo ahora mismo, y está plantando cara, lo está haciendo fenomenal. Darte cuenta, en segunda vuelta nos hemos enfrentado a los tres grandes, Cartagena, Badajoz y Córdoba, y de nueve puntos hemos sacado siete, siete. Eso es lo que te iba a decir, Rafa, es que esa es la curiosidad de lo que este equipo que es especial. Al Cádiz B, en seis puntos le hemos sacado dos, al Villarrubia le hemos sacado uno, al Declano tres, al Badajoz tres, y al Córdoba cuatro. Y al Marbella de momento le hemos sacado uno. Bueno, hombre, es verdad que, por ejemplo, el partido del Córdoba, como bien dijo Salva, en la asesoración de la primera parte es muy buena, juega bien, no pierde la concentración, ante un rival que evidentemente con nada te crea peligro. Es verdad que también hay que tener la suerte para ganar en un campo de hecho, y la tuvo porque en la última jugada, por hablar polémica clara, yo hablé con los futbolistas luego, yo tengo una teoría, intento ser ecuánime, que evidentemente somos asesoristas, ¿no? Yo creo que el árbitro no pita penalti por lo bien colocado que está. Si está peor colocado, lo pita. El penalti lo pita y no lo tenemos que comer. Pero yo creo que es que ve tan claro que Gonzalo está de espalda, Mario, tú que dices, es que no puede ver la pelota. Totalmente de acuerdo. Si está peor colocado, el murmullo, la protesta, tal, el penalti. Sí, pero como están hoy las cosas, te pitan penalti. El penalti si lo pita, no puede decir. No, yo me cogió la gente cerca, lo cerca que puede estar en el arcángel, estábamos arriba, pero yo miré al compañero que tenía allí de Córdoba. Porque estamos hartos de ver las situaciones del VAR. Sí, sí. En el fútbol de hoy en día, esos penaltis. A lo mejor, hace 10 años no es penalti. Y yo creo, insisto, que la ubicación del árbitro, si lo veis en la imagen... A la vecina le ha pitado muchos penaltis, que dicen tú, eso no son penaltis. Y es por lo que tú dices, porque le pillan malamente. En casa también es más fácil pitar un penalti que fuera. Y el árbitro estuvo muy bien porque entendió la situación perfectamente. Siente que lo fácil era el Córdoba en casa en el último minuto, lo fácil era Pidal. Aún la línea dice que hay dos manos. No, dos manos no. A ver, hay dos manos porque le da en las dos, pero es que tiene las dos manos en la espalda. O sea, es que González está en la espalda. No es así, mi intención de dar, es que le da. El balón va a la mano. Dice Salva Vallesta en rueda de prensa que, aparte de que lo importante son los tres puntos, la imagen del equipo, que le hubiera gustado jugar bonito, pero que habrá otros partidos donde se jugarán más bonitos y que ese partido, pues con el 0-1 había que ser productivo. ¿Qué jugarán más? Hemos tenido una primera vuelta, que hemos jugado mejor que el primero, seguro, pero no llegaba a los goles y lo que ha dicho me ha llegado antes. Ahora está entendiendo, a decir, acudir el fútbol, lo que es la segunda vez. Y hay que jugar menos toques y a mí que no me metan e intentar meter. Y yo creo que jugando así, de esa manera, ese es el punto de deflexión que tiene que tener la de Ciro para cerrarse. Pero Mario, es que esto es la eterna disputa de qué es jugar bien. No, jugar bien me refiero, por ejemplo, a entender el partido. Yo no tengo jugadores para llegar a balón, al área, en 25 toques, pues voy a intentar llegar en fe. Y si eso tengo que hacer, un balonazo, que no es balonazo, que es intentar arriba. Yo hay un detalle que no sé, supongo que lo veríais, ahí estábamos ya de los nervios, pero a mí hay un detalle que me parece muy claro, que es que lo que ha transmitido salva al equipo, ¿no? Con sus errores, con sus consejías, que cuando el Córdoba sale del descanso, todos vemos que el Córdoba va a dar dos pasos adelante. Porque claro, yo recuerdo al frente al partido diciendo, bueno, voy a ganar porque soy mejor, soy mejor y voy a ganar. Y esto lo hemos visto mil veces, en el Bernabéu, en el Noucán, y se te complica y cuando ya quieres no puedes, ¿no? Vale, el Córdoba, la segunda parte, los cinco primeros minutos, de allí nos salimos. Cuando mirábamos el reloj decíamos, esto va a ser largo, pero largo. El Azcira reacciona muy bien. De hecho, antes del gol hay una de Iván y otra de Antoñito que precede al córner que produce el gol. Esa capacidad de reacción de rebelarte ante un rival, que es superior, yo creo que indica mucho de madurez y de compromiso, ¿no? Y Salva decía lo que comentaba Juanma en la rueda de presa. Salva, perdón, maneja todo esto. Es que, con todo mi respeto, que esto no es una crítica a Fajardo, ni a Pepito, ni a Antoñito. Es decir, no es lo mismo que un entrenador sea Salva, Vallesta, Miche, alguien que ha estado ahí en la élite, de otro, en esta categoría. Porque incluso al que pregunta le impresiona. Claro, lo maneja todo. Lo hemos dicho que maneja muy bien la rueda de prensa. A mí, sinceramente, la primera comparecencia de rueda de prensa de Salva, pues digo yo, no, mira, este cualquiera le busca la vuelta porque... Lo primero que le digo, imagino que el Salva, el Córdova había ido cientos. Lo primero que dice, mira, para ganar aquí hay que tener mucha suerte. Y nosotros hoy hemos hecho un gran trabajo, pero hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Ya te estoy diciendo el Córdova de la equipa. Yo creo que el tío es súper realista, por eso. O sea, es que... Él domina esta situación perfectamente. Hasta no en la élite, Rafa, hasta en la élite, en la máxima élite. Ahora aquí se le está haciendo entrevistas, pero a este hombre se le vienen haciendo entrevistas, a nivel nacional, pues labrán el suyo. A nivel de fútbol, como futbolistas. Vamos a irnos a publicar y volvemos aquí en Fuertes 51. ¡Vamos a irnos a la próxima! Llamar el llamador en vuestra tertulia, Puerta 51, con Alberto Espinosa, Rafael Mediado y Mario Saavedra. Y vamos a ver lo que aconteció, ese triunfo de la Algeciras contra el Córdoba Club de Fútbol. Como decimos, Rafael, el equipo salió impuesto a... Otra vez a Almenara, ¿eh? Otra vez. ¿No y lo de Almenara? Lo de Almenara, vamos. Pero es que lo de Almenara... Yo lo siento mucho. Es que el único que no ha visto a Almenara ha sido Fajardo. ¿Y lo de Almenara? Es que el único que no lo ha visto ha sido él. Almenara... Es que este jugador es un lujo. Es un lujo. La segunda vuelta... Que no es Messi, claro que no, pero que ha visto la segunda vez. Es un futbolista... Total. Total. Bueno, le está dando la vida a Almenara, a los últimos partidos... Tengo una duda en esta jugada. Esta es la de Pio Bacari, ¿no? Yo creo que... Efectivamente, es Vigimine. Yo es que vi en el campo que el primero que remata es Vigimine, a Puerta. Puerta, la reacción de Javi Jiménez es espectacular. Lo del portero es espectacular. La primera, la primera. Aseguró de haber sido Fajardo Pio Bacari, ¿no? ¿No? Está fuerte. ¿O en la camiseta? No, está fuerte. Lo del portero hace un acierto total. El portero, sin menospreciar a los dos porteros que tenemos, pero tenemos un portero de garantía. No vamos a olvidar nunca... Transmite, transmite. Mira, Juanme Torre. Mira, Juanme Torre. De tu amante arrendido, de tu amante conocido. Qué calidad, ¿no? La defensa, por cierto. La defensa también, por cierto, está un poquito pasiva. La defensa no lo veis, no lo espera. Bueno, y digo yo, que nos dure toda la vida, pero ¿qué hacemos cuando no tengamos a Iván? ¿Dónde más se retire? No, no, es que ¿qué hacemos esta semana que no juega? ¿Qué hacemos esta semana que no juega? Este es otro problema. Iván es un tío súper válido. Cada vez que no está en el campo, el equipo lo nota. Demasiado, lo nota demasiado. Sí. Pero no porque la calidad futbolística, sino porque ese carácter, lo que estás transmitiendo, tienes que verlo en el campo. Si tiene que pegarte dos gritos, te lo pega. Esta falta, yo creo que pensamos todos como la meta, nos gana el partido. Porque daban 10 minutos. Sí, Javi Jiménez. Javi Jiménez, que iba a estar con nosotros aquí, pero como tienen días libres, pues aprovechan para estar con su familia, lógico, y va a estar Javi con nosotros. Pero bueno, ya intentaremos… Ahí está la jugada, ¿no? No, esa ya es la última. Se acabó. Fíjate la alegría de los jugadores, ¿no? Claro. La liberación. Es que ganar en Arcángel. Tiene que ganar en Sevilla mejor, antes que… No es que lo hiciera más el Córdoba, pero hace más cosas en Sevilla. Sí. Lo que hace es sufrir mucho y además controlar muy bien al Córdoba. Yo la verdad es que el Córdoba no ejerció un dominio sobre nosotros. No, el Córdoba lo que hizo fue… Pero yo estaba preocupado. Preocupado porque la calidad que tiene en cualquier momento te la hago, ¿no? Claro, yo estaba esperando ahí. Voy a ganar por inercia, porque soy mejor que tú. Aquí tenemos el resumen de la balona recre. Bueno, el recre se puede meter en apuros. Por cierto, a mí me parece… Yo, de lo menos, no lo quiero. No me gustaría… A mí me parece muy buen resultado el de la balona para los intereses de la jecina, ¿eh? Porque al recre… Yo como Isarrafa, cuando al recre nosotros vayamos allí, que esté ya salvado y sin opciones de Copa del Rey. Si el recre llega a ganar en el lío, tiene opciones de Copa del Rey. La balona está muy fuerte en casa. La balona está muy fuerte en casa. No, en casa no se lleva aquí junto. Pero hay una… Sí, pero juega a lo práctico. Yo veo todos los partidos. El juego de la balona es a lo práctico. Tiene jugadores de mucha calidad. Manu Molina es un jugador muy desequilibrante. Y la balona sin querer nos está haciendo siempre gran favor. Sí. Yo estoy a tiempo de la balona. Ya lo dije. Totalmente, Valle. Tú lo diste, que tú este año eres de la balona. Si nos puede ayudar… Nos está ayudando mucho. Bueno, se está ayudando a ellos mismos y de rebote. Hombre, claro. Sin quererlo no lo estás haciendo. Y el delantero que marca dos, pido pico… Sí, pero que mete un gol de nueve. Mete un gol de nueve. Que hace delantero. Además, goles totales. Tiene una plantilla… Mujer, insistimos en lo mismo. No, no, tiene un plantillo. Claro, sin quitar mérito a Calderón, ni defender a Rouget, ni atacar a uno y a otro. Es que había ocho bajas. Claro, es que cuando se echa al entrenador, el equipo tenía una cantidad de bajas tremenda. Y ahora tiene altas y refuerzos. Sí. Sí. Allí, bueno, debido a las circunstancias del campo, por el tema de la iluminación artificial, pues, evidentemente allí jugaremos en horario matinal. Lo de Tomás… Lo de Tomás es por qué no está aquí Tomás. Eso es lo que Marlín Doñate siempre lo dice. Porque Tomás no lo puede… ¿Por qué Tomás no está aquí? Porque la gente ya no ha podido pagarlo. Claro, claro. El otro día decía… Es que el casé de Tomás es alto. Me tomás uno de los mejores laterales que hay. Va a ser un lateral, pero es uno de los mejores laterales en segunda vez. Es como Fraud y Ferro también. Es como Fraud y Ferro. Eso hay que pagarlo. Además, el recre… Claudio Barregal lo dijo, ¿no? Que eso también es delicho. Lo que cierra Fante de lo que muchas veces no hacemos nosotros. Dijo que Claudio Barregal no es una crítica a la balona. Desde el gol de la balona no se ha ahogado. Claro. Porque no se juega más. Ya está. Tenemos el gol y aquí no se juega más. Pero bueno, es que yo tampoco entiendo… No refiriendo en este partido, en las declaraciones del entrenador del Córdoba, cuando dice que como un poco que la gestira está dedicada a las pérdidas. Mire cómo está. El segundo palo, esperándola. Jugada ensayada, ¿eh? Jugada ensayada, segundo palo y ahí está Doppi y dos pies, ¿no? Sí. ¿Qué dice el entrenador del Córdoba? Pues que, bueno, que se especuló mucho en el partido, que… Bueno, André ya… Pero bueno, vamos a ver, que espera de un equipo que se está ahogando a la vida. Que se está ahogando a la vida, que es que no tengo miedo yo cuando vayamos allí, ¿eh? No, pues yo te he enviado todas palabras. Santi Luque es otro buen reforzador. Ahora mismo está en una situación, yo creo… ¿No te gusta a ti, Santi Luque, Rafa? Sí, estoy bien, hombre, por supuesto. Rafa, el otro día… No, no, yo estaba diciendo cuando vayamos. Bueno, yo te digo a ti una cosa, como… Yo confío muchísimo en la gestira. Yo creo que la gestira tiene posibilidades allí también, pero vamos. Muchas posibilidades de sacarse allí, claro. Pero me queda para llegar allí, te voy a quedar. Pero, Rafa, yo no sé qué… Ya veis qué condición ha llegado. Ya, bueno, no tiene ahora mismo varias ventajas. Uno, tiene un plantillón. Dos, que tiene margen en la Copa del Rey, que es su principal objetivo ahora mismo. Y tres, que es el que menos presión tiene para llegar al cuarto. Y están seis puntos. Otro día decía Vandalone, le damos un tirón de oreja, pero pedía a la gente que fuese un poquito más al campo, ¿no? Que le iba a estar sexto y que… Es que es una lástima la situación. Y claro, le decía, quiero ir que la gente vaya a Granada. Y le decía Calderón que él recordaba los años de… Una pregunta sin saber. ¿En la balona metes más gente que en la gestira en el campo? No. Bueno… Y ellos… No, pero espérame… A otros… Un segundito, si os parece bien, vamos a repasar los resultados… No, espera, que como nos ven en la línea de algunos hemos cerrado… A ver… Pero no lo digo yo. Es que los que estamos en prensa… El chaval de prensa, sobre todo Mar, funciona de escándalo… Nos da la cifra exacta de espectadores. Y en Domingo había 1.490… Bueno, 1.500, por redonde, 1.488… Sí, sí. Bueno, vamos a repasar los resultados, ¿vale? Cartagena cero, Marbella cero… Balona, 1. Recreativo de Huelva, 0. No, como he hecho ese matiz. Atlético Salgueño, 0. Recreativo Granada, 2. Don Melito, 5. Villarrubia, 0. Mérida, 1. Murcia, 0. UCAM, 3. Yeclano Deportivo, 1. Villarobledo, 1. Madajo, 3. Tanavera, 1. Sevilla, Atlético, 0. San Fernando, 2. Cádiz, 0. Nuestro próximo, San Fernando. Y Córdoba, 0. Arqueciras, 1. Con esto, Marbella primero, con 52 puntos. Segundo, Cartagena con 51. 48, que es tercero, el Badajoz. Y 46, el Yeclano, que sigue ahí, en los cuatro. Ahora voy a mostrarme un poquito el Yeclano. Quinto, Córdoba con 45. Sexto, San Fernando con 43. Balona con 40, en séptima posición. Murcia con 36, octavo. UCAM con 36, empatado con el Murcia, 36 puntos. Noveno, décimo, con 35 puntos. El Sevilla Atlético, un décimo, Cádiz, con 33. Dos décimos, Villarrubia con 32. Décimo, tercero. Recreativo de Huelva, con 32 puntos también. Los mismos que el Dominito, en la décimo cuarta posición. Y décimo quinto, hasta los que están salvados, es Atlético Saluqueño con 30 puntos. Promoción, jugará para no descender el Talavera y metido en descenso. Las Algeciras, con 28. Recreativo de Granada, con 28. Mérida, con 26. Y Villarrobledo, con 21. Próxima jornada. Recreativo de Huelva, Marbella. Recreativo de Granada. Rámona, Pecairenses. Villarrubia, Atlético Saluqueño. Real Murcia, Club Deportivo de Don Benito. Yeclano, Deportivo Mérida. Badajoz, UCAM, Murcia. Sevilla Atlético, Villarrobledo. Cádiz, Betalavera de la Reina. Algeciras, Club Deportivo de San Fernando. Y Córdoba, Cartagena. Bueno, ¿qué opinas del Yeclano, por ejemplo? Yo creo que de los cuatro que están ahí, quita el Yeclano y mete el Córdoba. ¿Sí? ¿Puede el Córdoba y mete? Bueno, pues de todo esto vamos a seguir hablando ahora aquí, después de la publicidad en Puerta 51. En Hyundai no pensamos en el futuro. Lo creamos. Nuevo Hyundai IONIQ eléctrico. Disfruta de su gran autonomía y de la tecnología Blue Link que te permite controlarlo desde tu móvil. El nuevo IONIQ eléctrico ya está aquí. Hyundai. Nueva gama IONIQ. Llévatela con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Música Bueno, pues seguimos aquí en el barrio de Amador en su tertulia deportiva. Puerta 51. Alberto, curiosidades que me has dicho que comentar de la Algeciras o en concreto del partido de Córdoba. No, la curiosidad era en eso, lo que hacía referencia Rafa, ¿no? Que ahora llega, después del San Fernando, la, entre comillas... Llamada a nuestra liga. Llamada a nuestra liga, porque al final son todos, igual los tres puntos del Córdoba que los del San Fernando. Y la curiosidad de este particular equipo nuestro, de nuestro sufrimiento, desvelo y alegría, ¿no? Que es que hemos sacado puntos, fíjate, los cuatro primeros, al menos le hemos ganado un partido. Bueno, el Córdoba, el Córdoba que no nos ha ganado. O sea, el Córdoba, si subo a segunda, diremos, va a subir a segunda y nosotros no nos ha ganado. Y después, pues mira, con el Villarrubia solo sacamos un punto, con el Mérida hemos perdido de momento los tres, con el Villarrobledo solo uno, y habrá que el Villarrobledo tiene que venir aquí, el Mérida también. Y bueno, y el que veo ahí un poco a la regular, y mira que quiero que se salve, pero no va a costar nuestra el Sanluqueño, que lleva cinco derrotas consecutivas. Sí. Ha pegado un bajoncito. Yo creo que ahora viene... Sí, perdón, Mario. Yo creo que ahora viene la liga nuestra, quitando San Fernando, viene tres partidos súper importantes. No, son nueve puntos en casa, el pack que ha hecho la dirección de esos nueve puntos, Rafa, son... A ver, eso es fácil decir, ya lo sé, pero... Vime, que te veo ahí con tus apuntes... No, 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 todas las chuletas mías, no, pero... Las cosas de los jubilados, que es lo que es horrible, nos ponemos de costo. Rafa, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Ahora viene el San Fernando en el próximo domingo, ahora hablaremos de esa iniciativa del pack del plan, que me parece fabulosa, San Fernando, bueno, un equipo que está ahí aunque parece que se ha descolgado los cuatro primeros todavía está vivo Pedro Río, otro equipazo San Fernando tiene muy buen equipo pero bueno, es como yo le decía esta mañana a alguien que depende cómo venga a jugar la jefira necesita equipo que venga que se abra el equipo le cuesta el trabajo con los equipos cuando se le entierra y entonces va a depender mucho como el planteamiento que haga San Fernando el Cádiz aquí se nos vino arriba y nos puso el bigote San Fernando yo creo que el problema no sé si lo hiciera ahí se dio un poco el enterrado porque vendió las paga muy pronto no, le dio va a venir cerrado el Cádiz B y el Cádiz B cogió y le quitó el Santo Campo y le ganó la partida ahí en ese el EREMA San Fernando no sé si lo hiciera más, el Rafa y tú es que el problema de San Fernando es que tiene muy buenos jugadores pero no es un equipo como tú dices el Córdoba pero lo estaba diciendo yo se tuvo 4 y 3 puntos sí, sí estoy diciendo si tiene opción a la balona y me da el San Fernando y tiene 3 puntos más claro pero lo que digo que el San Fernando la sensación que te da es que uno dice bueno, es mejor que yo pero le puedo ganar pero claro, ellos también saben eso que no le sobra tanto como le puede sobrar al Córdoba al Marbella entonces juegan como un equipo entre comillas menor que no se me va a interpretar pero con la calidad de un equipo de arriba entonces claro yo creo es un calvario perdona tiene una serie de de jugadores que marcan diferencias exacto y estos son los que eso lo voy a decir los que en un momento dado ponen la balanza tiene 3 uno por línea que marca ahí el nivel del equipo y después yo que estuve en el partido de San Fernando en la ida en la Jazeera se equivocó totalmente le echamos la culpa al Césped que si no sé qué Fajardo sigo pensando sigo pensando que apostó por él y no por el equipo que él sacó una alineación innovadora para decir si gano gano yo con mi planteamiento y si pierde pues ha perdido el equipo yo que no creo que fue eso ya todo lo pasó yo creo que Fajardo en San Fernando jugaba yo en el partido y decimos es que se excepcionó aquí no se puede jugar bueno no se puede jugar el campo no estaba bien pero bueno ya pasó lo que me refiero es que que la Jazeera con un buen planteamiento y como estamos jugando ahora ahora mismo se le puede echar un cojón y perdón por la palabra a San Fernando es subidón de moral totalmente como va a ser ese equipo el domingo al campo anímicamente está fenomenal fenomenal el equipo está muy bien además tú hablas con los jugadores yo he hablado con Benítez hoy están todos su padre o demás fíjate está ahí está agarrión por cierto lo de Álvaro que felicitarme lo de Álvaro otro bueno de Álvaro sabía que no fue alguien tenía dudas de que era de segunda vez yo creo que ha tapado muchas vocas Álvaro Benítez pero bueno es que ya había jugado segunda vez no es que ya había jugado segunda vez cogemos los de la caza Almenar al mejor refuerzo Almenar al mejor Iván al mejor Iván al mejor Antoñito y ahora Antoñito no está bien y ahora no está bien y sigue siendo ya está entrando otra vez porque Antoñito había un momento está entrando peor y sigue siendo decisivo efectivamente que tú vas cogiendo y ya retúrte que los que más están tú me están liendo son los de la caza a excepción del portero por ejemplo no pero Rafa yo creo que también y solo tú aumenta la competitividad la ventanilla Aves Jiménez nos salva de dos goles saca dos manos que vamos 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 yo recarco mucho yo recarco a a a a a a a a Karim Karim trabaja trabaja mucho pero le falta el gol le falta el gol pero trabaja la sombra y eso es importantísimo pero es que más o menos lo que pasa es que ahora estamos teniendo dos jugadores que 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 un equipo te salga con el balón jugado con estos dos es que van tapando huecos y es muy difícil defender a esos dos futbolistas totalmente de hecho los goles los goles los están marcando los jugadores de 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 medio campo Iván Mario Marto Almenara entiendes o sea que no están llegando no están llegando de los puntos pero es del trabajo que ejecutan los puntos hay dos jugadores a los que yo creo que les queda ya muy poquito y ojalá les quede muy muy poquito que tienen que darse saltito más que son Cristo Martín y Borja Alazar esos dos futbolistas tienen que aportar claro porque eso de que no esté contando con esos jugadores porque no están en forma Alberto o porque si yo creo que mi tapo no está bien en forma mi tapo no le está haciendo forma yo creo yo creo que es porque no están en forma claro y aparte hay un núcleo ahora cerrado que creo que el que está dando los entrenamientos cuando algo funcione ¿verdad Mario? no lo toca es que no hace falta que tú andas ahora moviendo tú tienes que mover ahora esta semana la semana pasada que se movió por la salida de Yago entró Borja que el hombre lo hizo fenomenal increíble el único el único problema que pasa que y qué ventaja tienes cuando juega Yago porque con Yago sale el balón jugado sale orientado no sale de la misma manera que con Borja ahora el trabajo de Borja impresionante va a muerte hay que meter pie en este boquetilla y lo meto o sea hacerle da igual ¿entiendes? y esto hace falta también en los equipos hace falta el temperamento ese independientemente de la calidad que te tengas pero claro ganamos cuando juega cuando juega Yago gana mucho el equipo porque la salida de balón es mucho más fluida espérate que el domino no vuelo vos ¿y? y Borja ¿por qué? ¿Yago por Iván? ¿Yago por Iván? ¿Y Pablo Gané? Pablo Gané no sé yo la duda la tengo ahí ¿creéis que ha perdido el sitio Pablo Gané con una llegada de Salma Ballesta? totalmente es que me salvo lo conoce no es el estilo de no pero salvo lo conoce lo tuvo un hermanagueño no pero me refiero que Pablo Gané es muy irregular sí pero Pablo yo creo que tiene que aportar a Chiquipo todavía cosas claro que tiene que aportar pero es que lo llevo es que tiene tiene y debe lo tiene pero Spinoza llevamos esperando a Pablo mucho tiempo Pablo no ha hecho mal año en los ratos que ha jugado sí pero no ha hecho mal año pero yo es un tipo de jugador que tiene que cumplir casi siempre y para mi gusto mi opinión en la guía de Asensu en la guía de Asensu eso fue en el pasado vamos es verdad que cuando él se siente importante da un paso claro es que ahora mismo ahora mismo hay mucho gallo en el Corral en el Corral ahora hay más gallo en el Corral y además gallo con cresta ahí está la figura del entrenador que sepa conjugar que motiva al jugador por ejemplo en el caso de Borja que era título indiscutible sale cuando entra Yago pero está en el míster motivarlo para que no baje los brazos y siga luchando también lo que ha estado en la élite vale para eso para no desconectar a nadie mira lo tenía jugador a turno en un minuto que había desaparecido Zerpa a ver si puede entrar o no bueno ahora tiene fichas que mover lo que pasa es que con la forma de jugando con dos puntas como está jugando y aquí está uno de centro de campo está quitando un jugador de medio campo por lo cual el jugar en medio campo en la letrera es harto complicado máxime cuando tú tienes dos puestos Almenara y Antonito que ahora mismo no los puede tocar y luego tienes en medio campo si está Iván a quien busco y si está Yago ahora mismo a quien busco es que ahora mismo el centro de campo está muy definido y con razón dicen que el partido y tú has hablado con ellos muchas veces en el partido no duran no es el equipo inicial no es el partido no es el partido bueno pues seguimos aquí en Puerta 5 y nos volvemos tras la publicidad Bocadillería Asador El Pollito Riquísimos pollos asados hamburguesas ensaladas pandejas combinadas tenemos servicio de reparto a domicilio El Pollito Avenida de la Guardia Civil sin número edificio Feria teléfono 956-06-4606 Algeciras Bueno pues volvemos Puerta 51 vamos a hablar Alberto si te parece bien Rafael y Mario un poquito de baloncesto y ahora los matas de baloncesto con una victoria 94-71 no me equivoco palizón palizón a Gran Canaria B y bueno podemos meter por lo menos más de uno ¿no? Vamos a ver las repeticiones de bueno el resumen que nos ha hecho aquí el compañero del partido de en el de UDA contra Gran Canaria B en un partidazo con Emilio Vega que está totalmente inconmensurable ¿no? la verdad es que es uno de los uno de los jugadores referentes de 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 este equipo que dirige Javier Maia ya tenemos ahí las imágenes y también Alberto se ha reforzado muy bien Marcel Robinson está dando buen resultado Andrew Kelly Musbarro en fin 94-71 y vemos la misma del partido y un bueno un Miki Ortega que está llamado para eso que es un jugador top y que está subiendo el carro de este equipo si bueno Miki es un referente ya no en el equipo sino en la liga no Musbarro yo creo que al final Javier ha logrado el engranaje perfecto que es lo muy clave en Mancesto esto de la química y además yo creo que el Javier ahora es el que vuelve más relajado de todo y eso es una baza no tiene presión claro ya está con la categoría salvada no tiene presión y ahora a disfrutar y a intentar pues a llenar en el pavión partidos tras partidos para hacer caja la lástima es de eso la lástima es que este equipo tenga tan poquita ayuda la verdad es que tiene poca ayuda este año tiene muy poca ayuda muy poca traicionador la categoría es dura y es bonita y fijarán jugando un play-off para la Leporo la mañana se tienen que desplazar para Barcelona tienen que ir en avión eso es la cantidad de gastos que eso genera y la verdad es que yo creo que a nivel provincial institucional y demás tenía que tener un poco de más ayuda y aparte en España es una de las pocas cosas que está bien organizada el bauce o pagas o no juegas tienes que garantizar que tus jugadores van a cobrar todo el año fíjate Melilla la de años que lleva ascendiendo en la picha y no subes ACB se puede subir hay que dejar la categoría porque no la puede no vamos a ver luego yo creo que ojalá pero tiene rivales ahora enormes pero fíjate el filial del Gran Canario en el equipo de ACB que sí joven pero me llamó la atención que Salva Camps está más joven que antes es el único que ha ido hacia atrás es verdad es verdad es verdad parece que tiene el como es como la película esa conjunta ¿te acuerdas? sí el antídoto que no envejecía y bueno y tantos minutos a los chavales de la casa a Juanmi López salió Maya en fin yo creo que que ha hecho una buena plantilla y aparte como ya te digo se fue Ryan Elling se fue el otro jugador también que no recuerdo el nombre y con la llegada de tanto de Dien como de Marcelo eso fue ha salido con jugar y aparte Jame Maya yo creo que ha ganado en los fichajes ha ganado han llegado al momento clave en el mejor momento valga la redundancia porque son creo que ya son cuatro o cinco victorias seguidas y ganando en pistas complicadas porque en casa se están muy fuertes y tal y bueno y ahora como decía Madre de Cerrafo no es que ahora mismo Udea jugar contra Udea para el rival es un problema porque jugar al baloncesto liberado es lo mejor que hay tira sin miedo y cualquier el baloncesto especialmente porque te agarrotan el brazo es que ahora tú juegas libre no tiene esa presión claro yo no tengo la responsabilidad la responsabilidad es tuya y si acertemos el esporo ¿qué? a alguno le puede el infarto valiente problema bueno valiente problema bendito problema bueno bendito problema nunca se sabe ese es el objetivo prioritario exactamente lo que no puede ser es que subamos y después traiga un perjuicio negativo hemos tenido ese antecedente de que hemos conseguido la pista y hemos tenido la presencia pues yo creo que lo que hay que es que es verdad que puede pasar yo creo que hay que disfrutar de esta fase se gane o se pierde los partidos disfrutar de lo que tienes ahora mismo ya todo sabiendo que la lluvia y el plato otro claro en principio y aparte lo que he dicho yo intentar pues llenar sábado, sábado, domingo tras domingo el pabellón para que el equipo haga caja no la gente está respondiendo tanto como el hecho como el fútbol unos dos mil cuatrocientos ¿no? aproximadamente el pabellón Juan Carlos Mateo bueno la afluencia está siendo de unos mil militares de personas de hecho todos los entrenadores visitantes vienen y dicen vaya mi estazo que tenéis aquí y tal y siempre lo deshacando y una instalación que lleva treinta años el mantenimiento y el mantenimiento eso es súper importante bueno pues vamos a ver el resto de resultados de la jornada también tiene que mantener un poquito la pista de paz ¿eh? que yo juego ahí para que tú juegues no, Mario bueno, Mario mira Ivnovachev sesenta y cuatro Barça el final del Barça Barça de ochenta y dos Tizona setenta y seis Real un ciego setenta y tres ochenta y seis perdón Igualatorio Cantabria Estela cincuenta y cuatro Barca Girona setenta y cuatro este nombre que me cuesta a mí Juaristi 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 78 Estia Menorca setenta y cuatro Catarés Intragás setenta y dos para nosotros el Prats nuestro próximo oponente setenta y siete y Enerdín Udea Lencira noventa y cuatro Gran Canaria setenta y uno el Murcia líder le sigue Tizona seguido del Prat Erwin Udea Igualatorio Cantabria Gran Canaria Juaristi Innova Intragás Clima Menorca y Barça cierra la clase el Barça el final del Barça es el último se mete lo que estamos hablando es la dureza de donde está ahora mismo Udea compitiendo el final del Barça puede haber mucha inexperiencia pero lo que no lo que tiene que ver es calidad disfrutar disfrutar de esta bueno Balomano tenemos que encontrar una derrota una más del club Balomano Ciudad de Alreciras 28-26 contra el Balomano de Bahía del Merí perdón el resto de la jornada pues Balomano para el año 23 Casarillo Ciudad de Alreciras 22 espectáculos doble A Pozo Blanco 29 no vean no me he hecho de los esquemas porque son patrocinadores Colegio Maravilla 27 Pinto 34 Corazonistas 25 Club de Partido y Placea 15 Maracena 30 Salfa Madrid 24 Motilinto dos hermanas 23 Málaga 26 y Casa Madrid 30 Medilla Villanueva Victoria 23 Sanse 32 y el 28 26 otro derrota más de la de David González que bueno con lo que pueden con la gente de la cantera cuando no pueden los vermeos que está teniendo muchísimas bajas cada semana repetimos lo mismo un año de transición con gente muy joven salvar la categoría entonces yo creo que la categoría la puede salvar la clasificación y Casa Madrid primero con 35 puntos Casería 35 puntos segundo Maracena 34 puntos tercero Pinto cuarto con 33 puntos quinto volaño con 28 puntos con 27 puntos en sexta posición el Bahía de Almería 25 puntos Valor Mano Málaga 22 puntos octavo el Sport Sanse espectáculos Pozo Blanco 21 puntos en novena posición Montenegro de Oremana 16 puntos en décima posición el undécimo Valor Mano Ciudad de Las Islas con 16 puntos 15 uno menos tiene Medilla en duodécima posición Sanfa Madrid tiene los mismos ese décimo tercero Maravillas Benalmádera Colegio Maravilla Benalmádera 15 puntos cae en la décimo cuarta posición Club Deportivo Iplacea 9 puntos con la décimo pinta posición y cierra la posición la tabla clasificatoria perdón el corazón con 4 puntos bueno la clasificación la tenemos salvado pero bueno si es que yo creo que hayan un par de partidos más ya está ahí hay que bueno seguir fogueando esos nuevos jugadores y en esa filosofía de Balón de Macando y de Balón Mano de Cantera que tiene el Club Balón Mano Ciudad de Algecira pues nos vamos a ir ahora a seguir hablando aquí de deporte y de fútbol de la Algecira en Puerta 51 Código Escape Room el primer escape room de Algeciras reúne un grupo de 2 a 6 personas elige la temática de tu sala y prepárate para escapar en menos de 60 minutos ¿aceptas el reto? contamos con 3 salas terror aventuras y misterio estamos en Urbanización Nuevas Colinas Local 2 Algeciras detrás de Taller Los Pinos Bueno pues seguimos aquí en el bar El Llamador en Puerta 51 ya hemos dicho que la Algecira pues verá el próximo domingo 8 de marzo contra el Club Deportivo San Fernando Club Deportivo Isleño a las 5 de la tarde pero la directiva pues ha sacado un pack de 3 partidos a los próximos que vienen a casa el partido contra el Villarrobledo el Mérida y el Atlético Sanluqueño el pack por 3 partidos pues si vas a tribuna te cuesta 25 euritos a preferencia a 15 euros y a Foto Sur 10 euros ¿dónde podemos retirar el pack de las entradas desde el día 9 al 20 de marzo? pues en los puntos de vista habituales discos Grammy la taquilla del del teatro iba a decir la taquilla del estadio en horario de oficina el kiosco de la plaza alta el 24 horas del baladero y el recinto deportivo la villa ¿qué os parece esta iniciativa? muy bien ¿no? a mí me parece muy bien Mario perfecto la verdad que llama la atención económica para familia y para todo el mundo yo creo que es una iniciativa muy buena estamos reclamando eso siempre y lo tenemos yo creo que es una buena manera de hacer que la gente vaya y piña al equipo a mí ha sido un acierto absoluto la fase con la entrada que estamos teniendo 3,500 3,400 este domingo yo espero que podamos contar con esos 5.000 espectadores que estamos ansiando y a ver si este pack para los tres partidos de los equipos de nuestra liga pues nos ayuda ¿no? a que si no lleno casi lleno el mirador ¿no? por lo menos que no sea porque la directiva no está poniendo la carne ahí en el azador esto es en cierta medida con la falta que puede hacer el tema económico pero me agrada mucho escuchar eso de la directiva de que toman esta iniciativa de que anteponen el tema deportivo al tema económico pues sí estupendamente una postura buena de Nicolás y sus compañeros de directiva y espero que la gente sepan agradecer esta situación y que se compren muchas entradas que se compren muchos packs y que a ver si somos capaces de mantener durante esos tres partidos más el partido de San Fernando que mantengamos una línea de ascendente de personas en el campo estamos a 5.000 o 6.000 es que le hace falta el equipo le va a hacer mucha falta porque ahí se está jugando ya la liga buena en la que llevamos todo el año para jugar estos partidos y ahí nos la bajamos todas claro ahora termina San Fernando y ahora cuando llega aunque bueno San Fernando por el grupo inversor pero en condiciones normales San Fernando es un equipo que siempre pues está con nosotros en la parte de la tabla bueno tengo unos años que está ahí arriba pero me refiero a que era otro de los favoritos por como ha hecho el primer tercio de liga el club deportivo San Fernando pero ahora Villarrobledo Mérida Salopeño me parece la idea muy buena después como en todo Juan vamos a ver redes sociales los aleos que si Medida del Club San Fernando hay que leer 25 horas los 3 partidos y no hay que irse a tribuna además yo ya será la experiencia la afición primero de Chapó todo el año eso es innegable y después la gente que protege creo que la que está aburrida el que critica es el que no va no pero Rafa es que hay gente que va yo el domingo es curioso porque la gente se queda que el domingo es Medida del Club que tal y cual donde más gente hay el domingo en tribuna o sea que tú dices que irónico o sea la entrada más cara donde hay más gente entonces yo creo que esto hay que darle la trascendencia que tiene yo me parece una buena medida tanto bueno la Medida del Club oye hay que poner 4 se aprueban en la asamblea y después lo del Villarrobledo Mérida Eléctrico Salgueño es que por 3 euros puedes ver los 3 partidos o sea hay una brigada de quejicas que se quean en el carnaval en la semana santa en la feria en el fútbol una cosa es quejarse otra cosa es encontrar la realidad de lo que contamos claro que contamos la realidad pero los parques no tú sabes quién agradece eso el que va claro el que no se ha hecho socio o no se ha hecho abonado por las situaciones de trabajo o lo que sea pero cada vez que puede el tío pasa por taquilla pues esto lo va a agradecer el tío ese y va a tirar pues a lo mejor si yo iba solo antes bueno pues por el precio que iba antes solo pues ahora vamos a ir me voy a llevar a mi mujer y tal o sea que va a meter más gente a mí me parece una buena novedad y además hay un partido lo que pasa es que hay que centrarse en el San Fernando y en el Talavera que viene luego pero el partido Villarrobledo cuidado que la gente lo da por ganado y es el que gana para machacarlo no tengo nada contra Villarrobledo pero uno que te quita también yo creo que sacando nueve puntos los nueve puntos en casa de de los tres se puede respirar muy 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 bien hombre es más importante ganar esos tres partidos si me apuras que se me entienda es importante ganar siempre pero es preferible ganar esos tres partidos en lo que resta en lo que nos resta de liga en lo que nos resta de liga en los cuántos partidos 11 11 los 11 partidos en la primera vuelta se sacaron 10 puntos con 10 puntos le llegamos pues pedimos 16 o sea el equipo necesita sacar 16 puntos de estos 11 partidos 16 44 yo no creo que porque además tú lo has visto esta semana menos mal que hemos ganado en Córdoba si no ganamos en Córdoba estamos ahora mismo el premio de descanso en Córdoba estamos penúltimos por eso te digo si no ganamos en Córdoba estaríamos ahora mismo otra cara viendo las cosas de otra manera ¿no? ¿por qué? porque ha ganado Talavera porque ha ganado el otro es que ganaron todos los de abajo menos vida de abajo en la segunda vuelta el equipo de abajo puntuó más porque no va porque va al límite porque va al límite a mí pues nuestra liga es con Talavera con Mérida con Don Benito con Sanluqueño y con la Granada el último día que es Sanluqueño con la Granada que ahí vamos a ver vamos a dejarlo esta vez qué pasa a mí a ver que esto habla por hablar y lo hablaremos más veces pero yo creo que las salidas la de la balona por el condicionante que tiene pero hay dos salidas que son Ucan Murcia y Recre que dependiendo de cómo esté la situación son partidos que están ahí después de haber Don Benito son a muerte eso es bien yo creo que la salida más importante también no era quitarme la primera vuelta pienso yo no sé que ustedes cómo lo veis ¿cuál? ha habido salidas por ejemplo también a Badajoz sí que como el equipo ha respondido aquí queda San Fernando y Marbella tienes que ir a Talavera tienes que ir a Talavera y a Don Benito ahí te va a jugar Talavera también Talavera y nosotros nos estamos jugando también la misma y Don Benito Talavera y Don Benito están en promoción es que hay equipos que están digamos desde el octavo para abajo el noveno el décimo después del Cádiz B el Cádiz B cuidado el Cádiz B como pierde un par de partidos más cuidado no no es que el Cádiz B es de los equipos que menos puntos han sacado también en la segunda huerta o sea que ahí está Sanluqueño que ha sumado 5 puntos el Cádiz B ha sumado 6 en la segunda huerta cuidado que de la segunda huerta llevamos jugado ya 8 o nada o 9 y ha sacado 5 o 6 puntos o sea que el Lucas Murcia también estaba ahí pero el Lucas no tiene problema no no está claro me refiere que el Lucas no me gustaría cambiar dos veces el entrenador con el Huerva no no el Recre cuando vayamos ahí que estés salvadito sin opciones de copas porque pesan mucho los años la antigüedad y las ayudas entradas a un euro el Recre no es el mejor rival para jugarte el Recre lo queremos mucho pero el Recre es ir allí a Huertela y patrimonio de la humanidad y patrimonio de la Recreo 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 pescaíto de Huerva pescaíto de Huerva pescaíto de Huerva ya casi vamos despidiéndonos Alberto muchas gracias por acompañarme y a vosotros por invitarme un día más no te voy a tener un mail que hago sin ti no entiendes bueno muchas gracias amigo bueno Rafa muchas gracias por estar aquí y si yo te cojo el teléfono tú me mandas un whatsapp que yo se me he dejado que te he dejado sin coche Rafa muchas gracias gracias Mario gracias por estar aquí dando siempre tu toque especial y volvemos bueno nos vemos el domingo en directo desde el Lugómic Lador a la historia del club de fútbol el club de fútbol San Fernando Isleño y el lunes aquí en Puerta 51 muchas gracias y el lunes aquí 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 Gracias.